Es en la ciudad de Buenos Aires, en las escuelas. Nueve y dos minutos. Buen día Horacio Berbisky. Buen día, ¿cómo están muchachos y chicas? Muy bien, muchaches. Chiques. No, ¿por qué? Muchachos y chicas. Bueno. Está bien. No es lo más correcto. Y muchacha. Ocupa más caracteres. Bueno. La negra ocupa su lugar. ¿Cómo estás Horacio? Por ejemplo, si la subsumís en un indefinido, se pierde el perfume. Se pierde las diferencias. Se pierde el perfume. Está muy bien. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Tranquilo, ansioso, nervioso? Estoy preocupado. Estoy bien. Estoy bien. Pero estoy preocupado porque me parece que el grado de manipulación que el Gobierno Nacional está dispuesto a practicar en las elecciones del domingo es para parar las antenas y estar preocupado. Yo sé que ustedes hablaron más temprano con Jorge Landó, que es el apoderado histórico del Partido Justicialista, luego del Frente por la Victoria, ahora del Frente de Todos, todas y todos. Pero me parece que hay que recapitular algunas cosas para que queden claras. La ley vigente, que con modificaciones en realidad rige desde hace muchísimos años, crea un comando electoral a cargo de un jefe de las Fuerzas Armadas que se encarga de la custodia de los comicios y todo lo que tiene que ver con la seguridad de las elecciones. Pero esto, digamos, tiene una historia. Recién en 1916, hace 103 años, hubo por primera vez elecciones libres en la Argentina. Y como parte de la famosa ley Sáenz Peña, se estableció que la custodia de los comicios iba a estar en manos de las Fuerzas Armadas. Así como el enrolamiento, el documento en el que se iba a votar, era el documento que otorgaban también las Fuerzas Armadas. Estoy hablando de 1916, es decir, 14 años antes del primer golpe de Estado. Es decir, las Fuerzas Armadas en ese momento connotaban una garantía de imparcialidad, a alguien que no se iba a meter a favorecer o a desfavorecer a ningún candidato en las elecciones. Bueno, esto rigió durante más de un siglo, a pesar, digamos, que el rol de las Fuerzas Armadas cambió por los golpes de Estado y todo lo que ha ocurrido, pero lo que no había ocurrido hasta ahora era que el Gobierno Nacional procurara una injerencia en los lugares de votación y en los comicios al margen del comando electoral. El miércoles 23, los apoderados de todos los partidos políticos, recién una carta de la Cámara Nacional Electoral, donde les informaba que el Ministerio de Seguridad ponía a disposición de los partidos una línea de teléfono confidencial para resolver casos de eventuales situaciones de seguridad, violencia, alteración del orden público, que ocurrieran durante la jornada electoral y fuera del ámbito de competencia específica del Comando General Electoral. Ahora, el tema es que no hay nada fuera de la competencia del Comando General Electoral. El Comando General Electoral está creado justamente para ocuparse de esos temas. Patricia Bullrich anunció que habría líneas rotativas para atender casos urgentes y que cada partido tenía que designar a la persona que se comunicaría con esas líneas rotativas y tenían que informar quién era y le daban un número de teléfono confidencial. Al día siguiente, Landó y otros apoderados del PJ se presentaron ante la jueza electoral Servini de Cubría para denunciar esto y manifestar su total oposición a estas medidas fuera de los canales institucionales establecidos para el día del comicio por la legislación vigente. Y le plantea, con toda lógica, que no está claro qué situaciones de violencia o alteración del orden público puedan estar fuera de la competencia del Comando Electoral. Y citan el decreto 233 de 2019 que está vigente que encomienda a ese comando las funciones de coordinación y ejecución de seguridad que marca el Código Electoral Nacional que no pueden entenderse en el sentido restrictivo sino que abarcan todas las circunstancias de seguridad relacionadas. Entonces, le piden que se subordine cualquier medida que pretende realizar el Ministerio de Seguridad a la coordinación del Comando General Electoral. Ahí, yo no sé si Landó les contó que Patricia Bulli se comunicó con él No. Bueno, Patricia Bulli se comunicó con él y le pidió que no hiciera la denuncia porque ellos no se proponían intervenir dentro de la competencia del Comando Electoral. Pero no es así porque los lineamientos que el Ministerio le impartió a esas Fuerzas de Seguridad son para avanzar sobre la jurisdicción de las Fuerzas Amadas a través de brigadas de despliegue rápido de las Fuerzas de Seguridad. De acuerdo a la circular de Patricia Bulli cada localidad tendrá brigadas encargadas de revisar las escuelas y reportar las novedades a un Comando Operativo de Seguridad que es claramente un Comando Paralelo que intenta desplazar al que está creado por la legalidad vigente. Esa circular describe las tareas a realizar bajo el título Funciones de los Responsables Operativos del Ministerio de Seguridad zona AMBA es decir, el ámbito metropolitano y bueno, Buenos Aires para las elecciones y señala que cada responsable tendrá asignada una zona dentro de esas zonas hay una selección de localidades donde se ubicarán brigadas de despliegue rápido de las Fuerzas de Seguridad el responsable este es todo es toda una historia ¿no? digo no es que no es que pon un número de teléfono por si hay algún quilombo para que avisen y vemos cómo coordinamos no, no van a desplegar fuerza en territorio el responsable de la zona recorrerá el área ingresando a las escuelas cosa que no está permitida para identificar cualquier situación anómala bueno ¿qué se entiende por situación anómala? un escrutinio favorito de Alberto Fernández por ejemplo no está explicitado y esto perdón pero resuena con los tweets que publicó ayer el propio Mauricio Macri en el cual saliéndose absolutamente de su rol presidencial llamaba a la gente a decir que si había cualquier problema en el aula le avisara al fiscal general de Cambiemos y no a las autoridades de mesa digamos ahí se puede llegar a armar una especie de cadena entre los fiscales de Cambiemos y las fuerzas de seguridad que es inédita y muy preocupante aclaremos algo ya que decís eso eso va tanto para Cambiemos como para el Frente de Todos como para Consenso Federal o sea no le avises si entras al aula y no está la boleta que vos querés votar no le avises al fiscal del partido que vos querés votar avisale a la autoridad de mesa y salís y decís faltan boletas no digan faltan boletas de determinado partido porque te pueden impugnar el voto porque eso estarías avisando a quien vas a votar le avisás a la autoridad de mesa faltan boletas y punto o sea todo lo contrario a lo que dijo Macri pero vale para cualquier partido no solo para aquellos que que opten por el gobierno bueno el responsable de seguridad de Patricia Bullis deberá identificar y reportar las siguientes situaciones violencia o amenazas robos impedimento de voto alteración del orden de los comicios por la razón que fuere disturbios o alteración del orden en la vía pública acumulación de personas sin ser identificadas acumulación acumulación de personas pero están es una escuela van a matar están totalmente locos la cola de la puerta claro en caso de detectar problemas de seguridad que pudiesen afectar el normal desarrollo de los comicios el responsable de zona deberá reportar al comando operativo de seguridad una descripción de los hechos indicando hora municipio localidad dirección nombre el establecimiento tipo de amenaza el comando operativo de seguridad podrá requerir más detalles incluso instruir a la responsable del municipio que permanezco se retire del lugar si unas atribuciones que ningún no están dentro del marco jurídico vigente bueno yo averigué además que en el ministerio de seguridad va a haber un centro de monitoreo en la calle Geli en el cuarto piso del edificio del ministerio con tres mesas una secretaría de seguridad donde está el capo informático Oroquieta y otras personas identificadas como Cruz Elizabeth Mónica y Ale que van a recibir esa información y cada brigada se comunicará con un enlace de la mesa de la Secretaría de Seguridad de Bursaco también va a haber siete líneas rotativas que van a recibir los llamados de los partidos políticos y además una mesa exclusiva de Cambiemos que va a recibir información de provincias y de Bahía Blanca bueno el comando general electoral está encabezado por el general Carlos Pérez Aquino y es el encargado de custodiar el proceso electoral en las escuelas y velar por el traslado de las urnas ese comando está integrado por las fuerzas armadas apoyadas cuando es necesario por fuerzas federales como Gendarmería Prefectura Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria la parte de exterior de las escuelas es decir la calle y las veredas son custodiadas por las fuerzas policiales provinciales y municipales es decir han creado un comando paralelo que sale de la vereda entra dentro de las escuelas y puede dar lugar a conflictos peligrosos serios bueno la Cámara Nacional Electoral dice que la prioridad es que el Estado con todos los instrumentos garantice la realización de los comicios que es una frase genérica muy simpática pero que no dice demasiado respecto de lo que está de lo que está en juego este yo tengo aquí una circular de la provincia de Buenos Aires donde explica como como funcionar esto o sea que tengo el escrito de oposición del frente de todos o sea que el domingo vamos a tener por un lado un sistema un software electoral que el gobierno y Smartmatic no han dejado que nadie audite y junto con eso un sistema paralelo de seguridad digitado por Patricia Bullrich y Eugenio Bursaco que puede incluso hacer ingresar gente a la escuela digo yo por eso le preguntamos en la primera hora del programa fuera de la VEDA si el gobierno estaba intentando enturbiar la elección con este tipo de cuestiones y todo indica que sí y esto no implica violar la VEDA implica dar información el gobierno no deja controlar que VEDA la VEDA es para la publicidad electoral esto no es publicidad electoral acá se está analizando una situación grave una irregularidad al margen de la ley por parte nada menos que del Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Seguridad cargo de la de Patricia Bullrich y vuelvo a contar por si recién se enganchan lo que pasó con el sistema con el software electoral recuerden que hay dos software uno que es el que escanea las actas y las transmite de las escuelas al centro de cómputos que lo tiene Smartmatic y un segundo software que cuenta esos telegramas escaneados que también lo tiene Smartmatic todo de manera irregular la licitación ya hemos hablado mucho de eso ahora sin permitir auditoría exacto el pliego mismo de la licitación decía que tenían que entregarlo 30 días antes para que los partidos pudieran auditarlo lo cual ya es poco tiempo si estamos a menos de 48 horas de la elección y el gobierno no permitió toda esta semana que llamó a los partidos para teóricamente entregarles el sistema y el código fuente de ese sistema y no se los permitió auditar ayer por ejemplo fueron los fiscales informáticos primero yo les había contado que antes ayer les dieron un pendrive y no tenían ni la clave tardaron en llegar la clave después no se lo dejaron ver etc pero básicamente un sistema un software se prueba entre otras cosas con otro programa que va buscando en ese software si tiene algún tipo de falla porque son 70.000 líneas de código es como una biblia entera y vos tengas que encontrar ahí un error de ortografía las líneas de código son las órdenes de programación para ejecutar determinada tarea exactamente eso se hace manualmente pero también se le corren programas para que buscan es como vos en el buscador de tu computadora no te podés buscar en todos los archivos pones busco un archivo que tiene determinado título y te lo encuentra el buscador bueno lo estoy simplificando pero va por ahí bueno no permitieron que eso se haga y querían que los fiscales informáticos miraran en una pantalla que operaba alguien de Smartmatic si que operaba alguien de Smartmatic o sea es como si a vos te fueran pasando en una computadora un texto si y ni siquiera vos pudieras utilizar el mouse para subir y bajar si algo te llamó la atención y decir detenete ahí bueno eso pasó ayer y le sumamos esto que explicó Horacio del dispositivo de seguridad paralelo manejado por Patricia Bull yo quiero recordar lo que dijimos en una edición anterior que el gobierno lo que necesita de esta elección es que la fórmula del frente de todos baje a 44,9% o sea 5 puntos es todo lo que necesita el gobierno y es altamente sospechoso todas estas medidas que están tomando y que obligan a estar muy muy atento y ahí Cristina Fernández de Kirchner ha dicho que están muy atentos y que hay un dispositivo de fiscalización del frente de todos pero digamos hay que estar prevenido por supuesto si se confirmara lo que ha dicho el grueso de las encuestas de que la diferencia no solo no se va a reducir sino que se va a ampliar y que rondaría los 20 puntos nada de esto va a tener relevancia porque no hay manipulación posible para una diferencia semejante pero si no fuera así si hubiera una votación más reñida bueno cada punto cuenta para la finalidad del gobierno y además no podemos ignorar lo que ha pasado a la vuelta de la esquina la semana pasada en Bolivia exactamente el domingo pasado en Bolivia donde todavía hoy que está terminado el escrutinio definitivo y que la ventaja de Evo Morales supera el 10% constitucional el gobierno argentino es uno de los que está pidiendo que haya una segunda vuelta a pesar de que Evo Morales ganó la elección y Morales ha invitado a los críticos por ejemplo a la OEA para que auditen el resultado pero ellos no quieren auditar el resultado exigen una segunda vuelta directamente con respecto a la posibilidad de un balotaje en la Argentina hay un factor más a tener en cuenta yo hablé en los últimos días no solo con políticos del frente de todos también con algunos políticos que están en Cambiemos por ahora y con algunos empresarios y todos coinciden que en la eventualidad de que hubiera un balotaje la situación económica y social de las próximas cuatro semanas serían o sea si ya es muy complicada podría llegar a complicarse muchísimo más porque hubo una capa más de incertidumbre pero eso no tiene que ver con la posibilidad de manipulación es otra cosa es análisis digo que puede pasar si tal cosa es todo condicional pero aquí lo que hay son indicios serios de que el gobierno está pensando en alguna forma de manipulación de los datos y de eventualmente de pudrición del comienzo se dijo que vamos a salir a las seis a decir que ganamos claro además está ese antecedente digamos la incontinente digamos de los esfínteres intelectuales este confesó lo que están planeando hacer no es